Ser jugador de fútbol, fui selección colombia balonmano, entonces pude ser deportista y si bien no fui jugador de fútbol, sí compartí con muchos jugadores de fútbol cuando fui presidente de un equipo que es el equipo de mis amores. Perdón aquí ya. Practico mucho el deporte, compartí con mi familia, con mi esposa Marcela y con Antonio, mi hijo que tiene 13 años. Ser concejal, yo digo que es quitarse uno de los intereses personales para volver a mirar los intereses de ciudad. Lo primero que a mí me llama mucho la atención es el tema del deporte y que seamos un referente de ciudad deportiva. Pero también me gusta mucho el tema empresarial e integrar el sector privado con el sector público y con la comunidad para entre todos jalonar un propósito superior. Yo me sueño una Medellín llena de oportunidades para la gente, que cambie la calidad de vida de las personas de la ciudad de Medellín, que tengamos una cultura ciudadana donde respetemos a los demás, donde podamos crecer en equipo y hacer equipo entre todos. Gracias por ver el video. Gracias.